No creo que quieran suspender las elecciones por amenazas porque Cristina está desesperada para agarrar los fueros antes de ir a declarar. Soy Daniel de Varela, sigue así, no te calles genio. Gracias por opinar lo que pasó en mi provincia, exactamente lo que dijiste, es así. Dios los bendiga, soy de Resistencia Chaco Javier. Habla Sebastián de Chile. Hay que investigar la entrada de Afalopa por Chaco, el libro pedrío de Afalopa en Chaco que hay que investigarlo porque es una polta grande a la droga que hubo durante muchos años. Babi, habla Sebastián de Chile. Aquí cuando hay elecciones los militares se toman los locales de votación un día antes. Nunca hay bombas ni amenazas de nada. Ante cualquier disturbio los militares tienen órdenes para actuar, dice. Babi Equipo, Lacan, Pora, Máximo y Cristina están asustados y acorralados. No saben cómo hacer para azafar. La justicia le pisa los talones. Pero como vos decís, los periodistas chupaculo siguen haciendo de payasos y obsecuentes. Abel de Zarate. Igual convengamos que tenemos una justicia que hasta hoy no demostró ser muy activa. Bueno, es muy lenta, pero ya van a caer. Lo que pasa es que ahora están presionando a la justicia también del pueblo. Sí, claro. Soy Jorge de José C. Paz. Acá el intendente Igi, para continuar con la ideología de Cristina, tiene una candidata concejal condenada por estafa al Estado que participa en la campaña con pulsera electrónica porque tiene arresto domiciliario. Qué vergüenza. Pregunte por la candidatura de Marta Cardoso en José C. Paz. Gracias, los escucho. Bueno, y si era el que iba a salir a cazar traidores. ¿Te acordás? Fue el primero que se fue. 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 Babi Equipo, soy Luis Florencio Varela. Tenés razón. Dice que vayan en cana todos. Están con miedo. Un gran abrazo. Miedo. Miedo. Un abrazo. Me metí el dedo. Gracias. Babi, buenos días a toda la mesa. Solo una frase para reflexionar. El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Despertemos de una vez. Saludos. Sí, hay que tener muy en cuenta la frase de Macri de hoy. Van a ir todos presos. Esa es la frase del año. La verdad que sí. Esa frase es muy profunda. Uno no da bola, pero cuando... Más que lo decimos nosotros, una cosa, lo dice el presidente. Cuando el presidente de la nación, porque que lo digamos acá, pero cuando el presidente de la nación te dice ¿Van a ir todos presos? Yo hoy no dormiría si hubiese sido funcionario en el gobierno anterior. Y la verdad, si lo cumple, no le pongo un voto. Doy la vuelta a Macri y le pongo dos. Bueno. Babi, te escuchamos en el trabajo en Pilar. Un saludo grande. Él era un gordito judío de barba. Jovencito. Y yo era... Ya era el hombre apuesto. Siempre buen mozo. ¿Quién? Le damos un abrazo a los dos en pedo. ¿Quién? Yo. Ah, vos. Yo me di a casi un 85. ¿Qué te pasó, Babi? ¿Te limás? Me afectó mucho el cambio de gobierno. Si Evita viviera, haría lo que Perón dice. Estúpidos sin verbes, diría. Juaco de Bariloche. A todo el equipo, Alejandro desde Quilmes. Hay que contarle... No, no le diría estúpidos sin verbes. Le diría estúpidos viejos boludos. Porque Inverbe eran los 70. Ahora son viejos boludos que siguen hablando de lo mismo. Dice, hay que cortarle Netflix a Cristina. En House of Car pasó exactamente lo mismo. Menaza de bomba y ataques terroristas en las elecciones. Ah, mirá vos. ¿De dónde saca? De la minicent. Menos mal que no veo vikingos, sino no veo huella todo. Hay que ser vivo en la vida. Agarrás lo que te dan y en las urnas votás a quien vos querés. ¿Cómo llamaba? La de la droga, el que muestra muera. Ah, Breaking Bad. Sí, ella vio House of Car y los del Chaco, Breaking Bad. Está perfecto. Y Aníbal Fernández veía Breaking Bad. Sí, Dios mío. Babi, soy Jeremías. Te saludo desde Tucumán. Aquí se perfila a ganar el PJ en la provincia. Una vergüenza. Anoche, regresando a casa, lo crucé al gobernador Manzur, que lo tengo de vecino. Me dieron ganas de meterle una piña, no sabés. Babi, seguí así con la mística. Saludos desde Tucumán. Manzur fue ministro de salud de un desastre. Y antes estuvo Alperovich. Otro desastre, que la tuvo la vieja, la Betty. Que decía yo que soy rica, millonaria, la vieja loca. Bueno, ¿qué tenemos? Perón votaría por Tayana cuando echó a los montoneros de Plaza de Mayo tratándolos de imberbes. La porota está olvidadiza, dice Roxana. Babi, mirá si será chorra, que le robó el estilo de vestir a Vidal. Sí, se viste igual que... No, eso... Es muy buena. Eso habla de una carencia de personalidad muy grande. Claro, se va metizando. Se va metizando como Evita, como Vidal, lo que necesita. Espectacular el programa y todo. Menos mal que no fue a ver la película de Tita Merelo, sino dice... Y se peina así como... Espectacular el programa y el equipo, te admiro mucho, te escucho siempre, Elian de País Anduruguay. Muchas gracias. ¿Qué sabés sobre las boletas truchas de Cambiemos, que están distribuyendo en el partido de Lomas de Zamora? Es muy probable que hagan todo ese tipo de cosas, por eso hay que leer muy bien la boleta y en lo posible llevársela como hacía mi abuela. Acá dicen que Insaurralde es quien lo está haciendo. Abrazo y nunca te calles, Carlos de Avellavista. En cambio de terminar la pieza del nene, Insaurralde... La curita, la curita. Ahora se acordó... Insaurralde se acordó ahora, hace política. Estuvo corriendo atrás de la mujer cuatro años, ahora se acordó hace política. Buen día, Babi. Los escuchamos nosotros todos los días, así como te mandan la foto. Los alambradores de los toldos y nos mandan una foto alambrando. Ah, mirá que lindo. A desalambrar, a desalambrar, mi campo es tuyo, Dios mío. De aquí en gobierno, ¿verdad? La canción, a desalambrar. Lindas canciones. Soy Silvia de Mateo. Si la tenemos, buscála, a desalambrar. Soy Silvia de Mateo. A desalambrar, la canción. Cuando la señora estuvo en Escobar, le pagaban 600 pesos y le daban una bolsa con azúcar, hierba y galletitas. Terrible. Están desesperados por juntar votos. Besos a la mesa, los escucho siempre, te quiero. En el acto de ayer, decía que estaban dando una bolsa con hierba, azúcar y fueron Willy y Carlos Infante. Déjense, hoy compro yo la hierba. No anden pidiendo limón. Les sale más caro el viaje, chico. Hacemos quedar mal a la emisora. Estoy caminando por Italia. Luca, los escucho siempre, María Elena y Ricardo. Ahí está. Qué linda. Vamos con Suecia, no respetaste. Esta está para darle, dice el taxista de Valladolid. Mirá qué linda la ruta en Italia, se ve que no estuvo Scioli. Qué linda. Una foto de Cristina bailando. Esta está para darle, dice. Babi, me estoy muriendo de risa con vos y Cristina. Me muero. Qué genio que sos. Besos para todos Gladys de Betán. No, pero yo no lo digo en jodas. La gente lo estuvo en jodas. ¿Sabés una cosa? Cumplimos años con dos días de diferencia a la misma edad, 64 años. Ahora cumple en febrero, yo cumplo el 16, ella creo el 19. Es de muchas cosas. A ver. Buenas tardes. Tengo un amigo aterrado por el accionar del gremio de los químicos y petroleros. Aprietan a las empresas, amenazan con armas. Sería bueno que los investiguen también. Todos los gremios son iguales de mafiosos. Felicitaciones, Guillermo. Cristina y Babi juntos, dice. Qué equipo. Pero Banco Babi es por la manera de reír. Marcela de Comodoro Rivadavia. Podemos tener cachorros puros. Ay, Dios mío. ¿Ella podrá tener todavía cachorros? No, no, ya no. Si vos querés saber cómo fue el matrimonio Kirchner, mirá House of Car. Dicen que los autores tomaron varios ejemplos de la parejita, pero me nancha. Soy Oscar. Yo la verdad que lo digo seriamente. Mi casa es linda y hay lugar para los dos. Que se llama Los formales y el frío. Si me lo podés bajar, que se lo voy a dedicar a Cristina. Si hubiéramos sido colonizados por los ingleses, nuestra historia y suerte sería de México para abajo. Si hubiese sido otra cosa y para mejor. Obvio. Babi, quería decirte que fui a la marcha. No me desnudé. Soy una trabajadora no docente. Fui a visualizar la problemática de la mujer. Bueno, la problemática la pudieron visualizar en la puerta de la catedral. Ese es el problema de la mujer. Tener a esas boludas enquistadas dentro de la marcha. Banco mucho este gobierno. Lo voy a volver a votar. Aunque como legítimo usuario me da mucha bronca que me metan la mano, dice, con el quilombo de la ANMAC. Saludos. Un detalle. Yo hice servicio militar en Comodoro Rivadavia, en la compañía de comunicaciones del año 79, en la 9. Tenía un compañero que se llamaba Carlos Conchas. Hoy haré de Chascomos. Bueno, y yo tenía un sargento concha. Concha, se llamaba. Que además de concha me parece que se alastraba. Nos sacaba a las 4 de la mañana a bañarnos en bola todo, a hacer flexiones en el baño a todos en bola y nos miraba. Conchita le decía. Conchita, sí. Babi, soy Gonzalo Tigre. Si te casás con Cristina, ¿qué haces con Máximo y con Flor? Un abrazo. Y los tengo de pibe, los llevo en el tobogán, a pasear al perro. Ah, alguien tiene que pasear alma. Que me digan papi. Babi Chongo, Carlos Conchas. El gordito suyo, sí. El gordito suyo, sí. Es pura raza. Babi, nuevamente, soy Beto de Seiza. La empresa de seguridad donde trabajamos no nos paga las horas extra ni respeta el convenio laboral. La empresa está ubicada en Dianfunes 952. ¿Qué maestro? Babi tironeando. Vení para acá, pelotudo. No te vayas a los chicos. A los chicos. Claro. Es la única que me faltaba escuchar, que vos te querés levantar aquí. Es el listo de reacciones. Sí. El único problema es si vamos a la placita, que Máximo quiera subir por el tobogán por la punta. Ay, Dios mío. Babi, soy Fernando de Moreno. Saludame que hoy cumplo 38. Gracias. Saludos, querido. Le doy un abrazo. Malo, malo. Te he hecho comparte. Te sigo, Roberto Pontevedra. ¿Qué de verdad hay que decir? ¿Cómo te la bancás? Es lo mismo que yo tengo sindicato. Ya tengo. Estoy afiliado porque me jubilé de luz y fuerza. ¿Cómo puede ser que tienen casa, mansiones? Es una mafia bárbara. Siempre fueron igual, ¿ves? Y no tenemos médico a domicilio. Entonces me están estafando. La de Luca, ¿qué? Que me descuentan por mí. Música para recitarle a Cristina. Gracias por tu comentario. ¿Sabés qué hay que hacer si hay amenaza de bomba este domingo? No, hay que dar las elecciones por ganadas según la última vez que votamos. Ya están ganadas. Esto no sirve de nada. Chau, chau. Vos viste que cuando bajan los sinvergüenzas en Comodoro Pi, a algunos policías le hacen neguina de nuevo. Bueno, bajó debido, nadie le dio pelota. Él saludaba a todos y todos miraban por otro lado. La señora acá, la que acaba de llamar, es un error. No hay que dar por ganada ni decir que es la elección anterior. Todo lo contrario. Tenés que volver a votar y esta es la que vale. Bueno, vamos. Buen día, Babi y Bebo. Quería decirles que no se hagan problema por lo que hablaban recién, que el gobierno ya dijo que los integrantes de las fuerzas de seguridad, gendarmería, policía, van a estar desde el día anterior, van a dormir en los colegios. Hola, Babi. Te escucho todos los días, viejo. Estoy con vos. Soy Julio de Villa Urquiza. Lo que me pregunto es lo siguiente. ¿No tendría que haber un control para saber si están en sus cabales los candidatos? Habría que analizarlos a todos. Hola, buenos días, Babi. Decirle al Bebo que hoy cumple los años su novia. Su novia, Andrea del Boca. Hoy o mañana, cumple 52 años. ¿Ves? Todo esto lo provocaste vos. Este asunto... Si vos no lo decías, nadie se enterá. Hola, Babi. Sí. Hola, Babi, equipo. Te pregunto, los que están en campaña, los políticos, piensan que por hacer semejante marketing de redes sociales, diario, televisión, radio, que por eso los vamos a votar con insistencia. Pero no, hermano. No, sí. Son insoportables. No los aguanta nadie. Mañana. Sí, Babi de Rosario, te estamos esperando en el teatro. Azúcar rubia, azúcar negra. Un beso, te quiero. ¿Qué es azúcar rubia? No tengo idea, ¿qué es? Buah. Azúcar rubia, azúcar negra. No hay más. ¿Qué es lo que logra en eso? Mañana, mañana cumpleaños, Andrea. Ah, mañana. 18 de octubre. Igual que eso, admirador. No, porque Bebo me dijo, chequeame, por favor, que le tengo que mandar un ramo de flores. ¿Qué le vas a mandar si te va a mandar? ¿Qué le vas a mandar? Si no quieres pagar, ¿sabes cuánto sale el kilo de bombones? No. 900 más. Pero debe tener el peor recuerdo. Perdón, mejor un kilo de helado, entonces. Ah, 900 no quiere pagar un kilo de bombones. Qué mina asquerosa, eh. Es una señora grande. Y por eso, qué linda. Babi, contale a Bebo, me robaron las rocas negras, me rompieron los vidrios de la camioneta y me cortaron una rueda. ¿Dónde es las rocas negras? Roca negra es en la parte sur de Mar del Sur. Roca negra es un barrio que queda por cruzando el puente. Se ve que, aprovechando que no hay nadie, en esta época, o no, ahora el fin de semana largo fueron, y que le rompieron el vidrio, le robaron algo. Sí, se me cortaron una rueda. ¿Qué pasó por la polémica de Nazarena Vélez y el hijo? No tengo idea. Si querés te averiguo. Averiguame. Bueno. Babi, el remisero que mataron en Alejandro Korn era conocido mío. Su familia de uruguayos que llegaron hace 40 años, retrabajadores. Los asesinos peruanos que llegaron a usurpar. Traídos por los intendentes peronistas de la zona. Dice, ahí lo mataron. Es un partido donde hay todos narcos. San Vicente y Almirante Brown, lo mismo. Nunca más vuelve la paz. Fernando de Bursaco. Gracias por tu valentía. Una vez que se te mete, es muy difícil. Me reparte mucha guita. Me llamo Luisa, soy municipal bonaerense, hace 37 años y medio. Dice, y la verdad que es muy triste ver los cierres de campaña y la movilización a Racing. Luisa, este ya te lo conté. Hola, ¿qué indignación las amenazas? Tener que sacar a los pibes del colegio con los riesgos que implica estar en la calle. Ya falta poco para que todo esto termine. Las fuerzas de seguridad se ocupen de lo que realmente sea necesario. Metan a todos presos de esta caterva inadaptados. Me gustaría mucho que suban al Facebook el comentario que hizo Babi sobre los abusos de los médicos, policías, etc. Para hacerlo escuchar. Yo pienso igual. Cada vez que se lo decía, las mujeres me saltaban a la yugular. Soy Carlos. Sí, hay un tema con las mujeres. Cada vez que le advertís sobre los abusos, Ay, no, no es así, pero callate. Ellas son muy bien. Bueno, está bien. No es así. Que es una forma de negarlo. No, no, pero vos estás con mujeres y chicas, cuidado con el ginecólogo, el masajista, con todo este manoseo que hay. Ay, qué exagerado te dicen. Ay, Babi, este es un antiguo. Pero qué mano que te metas el dedo en el horto. Bueno, hacete lo meter. Sí, bueno, pero después no te quejes. No te quejes, claro. Hola, Babi, equipo. Degenerados hay en todos los ámbitos. Cuando decís con firmeza no, sos loca y trastornada. Obvio. Bueno, es como cuando el hombre dice, che, cuídense, no se expongan. Ay, anda, antiguo, misógino, pelotudo. Bueno, está. La feminazis no me representa ni siquiera como especie. Dice, en Hollywood, Elias Wood hace años viene denunciando el abuso hacia niños, mujeres y hombres. Besos, Miriam. Fijate lo que le pasó a los nenitos, a los padres de los nenitos que abusaba Michael Jackson. Ah, sí. Otro de generado más. Claro, de pedófilo. Un pedófilo. De hecho, fue acusado de pedófilo. No, pero después de muerto, después de muerto. Aparecían los casos. No, siguen diciendo Michael Jackson, el héroe. No, es un hijo de puta, un negro de generado. Y las familias... Un homenaje como el rey del pop. Pero era un negro, hijo de puta de generado. Y las familias que lo denunciaron y lo llevaron a juicio, tienen muchos problemas para vivir porque la gente, la misma gente, lo censura, ¿entendés? Le dicen de todo. Pero si los padres lo dejaron que se fueran con él. Ahora, claro, ahora hay muchos problemas igual, no es el caso. Te dejan que vaya con vos, cuídalo. Ahora hay muchos problemas con Héctor Caballero, porque en la foto del WhatsApp tiene una foto con Michael Jackson. Así que me están diciendo por Héctor Caballero. Ojo, ¿eh? ¿Cuánta razón tenés? Pero no es un niño. ¿Cuánta razón tenés con el tema? No, parece, perdón, como es el caballero de peticio y rubio, Michael Jackson... Lo confundió. ¡Ah! Dice que justo se le cayó el documento y lo salvó eso, pero si no, lo pasó de hueso. Aparte, a algunos le perdonamos que hayan tenido una vida por él. Le dicen, ah, no, Maradona se permitió una vida de mierda. A Michael Jackson también porque Michael Jackson... No, fue un pedófilo. Yo nunca lo entendí eso, ¿viste? Que dice, no, pero... Ahí un perdón, para los héroes hay un... Para los fans hay un perdón. Pero si el tipo es pedófilo, es pedófilo. Si es degenerado, es degenerado. Totalmente. Totalmente. Babi, ¿cuánta razón tenés este tema? Dice, jodido pero real. Ya sacamos las entradas para el teatro. Abrazo, Pablo. ¿Dónde sacan las entradas la gente, Belén? Yo necesito que vayan todos para bancarme la vuelta, ¿eh? Para apoyarme en la vuelta. Mirá que yo me juego por ustedes, jueguense un día por mí. Dice, a ver, decí por favor que Mulón ya dos veces pusieron bombas en la calle de Manonía Rolón frente a Arsenal. Quilombo de tráfico, todo cortado. Los bomberos tuvieron que detonarla. Estos son negros, dice, jodidos. Chicos, ahí en Bulón, quería decirle, ahí en la parte de Márquez y Panamericana están los que se llaman pirañitas, ¿no? Que te afanan todo. Y Bulón, del lado del Arsenal, hay un par de villas jodidas bastante bravas, ¿no? No te pares, te tiran algo al auto, no te pares. Si te parás, sonaste. Hola, Babi. La frase del día. No se olviden que todo barco pirata tiene una cotorra, un manco y un tuerto. Genial descripción. Y el barco de la fragata. Babi, quería comentarles que hoy le dictaron prisión perpetua a Sebastián Wagner, violador y asesino de Micaela García. Gracias a Dios. Esas cosas creo que sirven para poder de a poco volver a confiar en la justicia. No, bueno, no, yo voy a confiar en la justicia porque a estos le dictan todos los días perpetua a los violadores. Sí. Cuando a los chorros le dictan perpetua. Qué lindo. Sí, cállate vos. Y que no salga. A vos te hizo una buena sagrandola. Andá, andá trabaja. Y que no salga. Andá trabaja. Los presidentes no pueden hacer nada. El mal continuará porque la humanidad no hace nada bueno. Hace todo lo malo. Hagamos lo bueno por un tiempo y vas a ver. Acá se viene el apocalipse. Eso. Acá se viene la... ¿Te podés dejar de murmurar, no? Hay que creer en esta llena.